Hola, soy Teresa Gudiño, analista de recursos de agua con Senators of Water y me gustaría compartir las últimas actualizaciones sobre el suministro de agua y los esfuerzos de nuestra comunidad para responder a la sequía. Estamos experimentando un intenso periodo de sequía que ha afectado gravemente el suministro de agua de nuestra región. En los últimos tres años hemos experimentado algunos de los años más secos de nuestra historia, la precipitación anual en Santa Rosa tiene un promedio de 34 pulgadas, en el año hídrico 2020 solo recibimos 15 pulgadas de lluvia, en 2021 recibimos menos de 12 pulgadas y este año hasta la fecha solo hemos recibido 23 pulgadas de lluvia. Esto significa que el lago de Sonoma, que proporciona la mayor parte del suministro de agua para beber de Santa Rosa, está actualmente en un nivel más bajo que nunca para esta época del año. Durante los años en los que las lluvias son normales son intensas, el lago de Sonoma suele estar cerca del 100% de su capacidad de suministro para esa época. En junio del año pasado, para preservar y prolongar nuestro suministro de agua potable y cumplir con los mandatos estatales, la ciudad de Santa Rosa implementó restricciones en el uso de agua y exigió una reducción obligatoria del 20% en toda la comunidad. Estas restricciones siguen vigentes y esto significa que como comunidad tenemos que seguir reduciendo el uso de agua en un 20% en comparación con el año 2020. La reducción del 20% es una meta colectiva para toda la comunidad y no necesariamente una meta individual. Hasta la fecha hemos tenido éxito en conseguir esta meta. Para los meses de julio de 2021 a marzo de 2022, la ciudad de Santa Rosa ha reducido el uso de agua a nivel comunitario en un 20%. Para preservar nuestro valioso suministro de agua y evitar restricciones adicionales como el racionamiento de agua, estamos pidiendo a todos los clientes que sigan con el buen trabajo. Conserven el agua donde sea posible, cumplan con las restricciones obligatorias, aprovechen los programas de reembolso para la conservación del agua de la ciudad y eliminen el desperdicio de agua. La ciudad también ha tomado medidas para ahorrar agua, eliminando el uso de agua para los entrenamientos de los bomberos, disminuyendo el riego de las áreas recreativas como los parques y utilizando agua reciclada para el riego donde sea posible.